Hola compas, ¿cómo están? Soy yo, Porteron, y en este momento les traigo gameplay de World at War Final Front en la Playstation 2. Rápidamente a Betio Asault, noviembre 20 del 43, un millón de hombres, miles de años. Oh, qué bien. Oh, mira, este es el Rebook, el Rebook. Vaya desmadre que se hace en este juego. Se supone que en esta misión es al revés, en el Playstation 3. Se hunde esta cosa y aquí no, güey. Aquí estás desembarcando tranquilamente, sin problemas, con la Garand y la Thompson, ok. Alquimero. Polonski. Polonski, el que lleva casco, güey. ¿A dónde nos vamos? Oh, bueno, aquí está Rebook. Oh, pobre diablo. Ah, quería tomar un poquito de agua. A ver. Oh, 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 oh. Ahí está. Oh, qué bien, lo sabía. Old school. La madre, tiraron humo. Para lo mucho que sirve el humo aquí. Oh, aguanta. Quiero ver qué arma traía el güey. Oh, ok. Esto es lo bueno, es lo bueno, güey. Old school, güey. Old school. Una granada. Ahí está. Chinga tu madre, japoneses imperiales. Oh, una type. Me la llevo, güey. Toma. Toma tú también. Toma tú también. Toma tú también. Y el último de pilón. Ahí está. Esta es la arisaca. La arisaca tradicional. No lo creo, hijo. No, estos güeyes no te asustan, güey. Estos tipos te dan risa, güey. Te sorprenden para hacerte una broma. Ruebo. Weber. Y el de la madre. Y ese güey que carga al Xbox One. Cabo Carter. Y ahí vienen. Oh, oh, muy bueno. Una bestia. En la cabeza. Ahí está. Otro, otro, otro. Ah, muy bueno. Toma. Ah, no lo maté. Toma. Aquí viene otro. Toma. ¿Dónde, dónde, dónde? Oh. La cara del tipo de... ¡Hontan, güey! ¡Hontan! ¡Hontan! ¡Cómo! ¡Se verán terboleboritsindente, güey! No lo creo. Japoneses imperiales, hijo. ¿En qué se iba a cubrir el güey? ¿La pared invisible o qué onda? No mames, güey. Ok. Con esto ya mato a todo el de la metedora. Ahí está. No. Más. Oh. Bueno, que tiemble todo. El señor Ruebuk. Weber. El cabo Parry. Hay que ir para allá. Ahí está. ¡Recio! Comandante. Por acá, ¿dónde está, güey? Oh, ahí está. ¡Oh, puta! ¡Ah! ¿Qué onda? Se quedó viendo. Toma. ¡Oh! En el cráneo. ¡Oh, qué tierno! Quiere hacer del baño. Nada. ¡Niet! ¡Niet! Hasta ahora bien, el juego me encanta. Me encanta el juego. Es muy dinámico. No deja de tener la dinámica de... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡La madre! ¿Qué estaba haciendo, güey? ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh, qué onda! Allá viene otro. ¡Oh, se quiere salvar! Y se salvó el maldito miserable, güey. ¡Ah, ah! ¡No, corre cuadrado! ¡Ay, cabrón! ¡Chis granadas, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Muérete! ¡Cómate un poquito de arroz! ¡A huevo! ¡A huevo este cabrón también! ¡Que empieza a temblar todo! ¡Me caga la risa como se mueren los güeyes aquí! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Muy bien! ¡Me caga que tiemble, güey! ¡Que volvemos el maldito búnker, güey! ¡Sí, claro! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Y ese güey también lo sabía! ¡No, ya no hay nadie! ¡Oh, qué buen susto! ¡No, ya! Este juego no me saca sustos, güey. ¡No me van a matar, güey! Esto me da... Más bien como una... Una hueva, güey. ¡Pero es lo que está vendiendo ahora, güey! ¡Lo retro! ¡Lo retro es lo que está de moda hoy! ¡A ver! ¡Oh, ya! ¡Oh, sí, sí! ¡Ya salen, güey! ¡Ya están saliendo! ¡Oh! ¡Es imposible que me vayan a matar, güey! ¡No hay granada ya! ¡Y se cargó a todos, güey! ¡No, acá no hay nada! ¡Acá, a huevo, adentro! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh, no corras! ¡No corras, bitch! ¡No! ¡A huevo! ¡No hay campaña que le estoy trayendo a todos ustedes! ¡Oh, mira qué latitas de humo! ¡Oh, quítate que no veo! ¡Quítate que no veo! ¡Niet! ¡Oh, que sí le di! ¡Niet! ¡Ah, que tiemble, güey! ¡Me alborrota las... ...las hormonas! ¡Qué tiemble! ¡Niet! ¡Ey, pero sí le di, güey! ¡Niet! ¡Que hay otro! ¡Niet! ¡Bestia! ¡Vuelven a tirar humo, güey! ¡Oh, me castra el humo! ¡Oh, este sí! ¡Este sí! ¡Oh, no! ¡Oh, aquí está! ¡De pechito! ¡En este hoyito! ¡Ahí hay otro! ¡Sí, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi! ¡Te vas a morir en 3, 2, 1! ¡No! ¿Quieres la metralladora? ¡Pues no! ¡Ah, no se murió! ¡Arriba la arisaca! ¡Arriba la arisaca! La Thompson... ¡Oh, aquí hay uno! ¡El arma de la friega! ¡No sé qué chingados! ¡Mejor me escondo! ¡Que ellos maten, güey! ¡También queda el deschance! ¡Oh, si es malo! Creo que era una mierda, güey ¡Ahí hay otro! ¡Acá hay! ¡Niet! ¡Ay, qué! ¡Ey, ey, ey! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Neta, que aquí dar un cachazo es... ...es hacerla de lujo! ¡En serio! ¡Hacer un cachazo, güey! ¡Hacerla de lujo! ¡Oh! ¡Oh, pobre diablo! ¡Miserable! ¡Miserable! ¡Me cargó tantito! ¡Y viene otro miserable! ¡Oh! ¡Un no-scope! Vendría diciendo A ver... ¡Les voy a tirar una granada a estos cabrones, güey! ¡Yo que aquí una granada de...! ¡Ahí está! ¡Chinga tu madre, puto! ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Ay! ¡Miserables, no sabían que te la podían devolver, güey! Creo que eso solo ocurría en el... ...en el Call of Duty de ahora. ¡Da madre, güey! Plante otra carga. ¡Niet! ¡Oh, ahora sí! ¡A ver si no les dio tiempo a los biches! ¡Caraja! ¡Va a venir otro por aquí! ¡Por acá! ¡Carajo! ¡Carga Bansai! ¡No lo creo! Me quería hacer carga Bansai con... ...sin la bayoneta, güey. Aquí voy a tener una granada. No había nadie. ¡Enfriega, Polonski! ¡Ni te metas! ¡Oh, no! ¡Cabrón, muévete! Me va a explotar, ¿no? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Que me hagan los honores! ¡Claro que sí! ¡Venga, meteré un poquito de humo! ¡Y a la verga! ¡Oh, qué pendejo! ¡Granada, granada! ¡Oh, se acabó! ¡Se acabó! ¡Oh, se acabó! Bueno, compas, espero que les haya gustado. Like favorito. Suscríbanse. Misión completada. Asalto de Betio. Bueno, compas, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Bueno, la misión de hoy. Like favorito. Suscríbanse. ¡Adiós! Adiós. Abu sini. Subtitulado. ade.